¿Qué significa lead en inglés y español? ¿O qué significa o cuál es el significado del verbo lead en español y inglés? Bueno, este verbo hace parte de la lista de verbos irregulares, lista de verbos irregulares en inglés. En presente simple se dice lead, en pasado simple se dice lead y en participio pasado se dice lead. Si quieres aprender todos los tiempos verbales a hablar en inglés completamente desde cero y en orden, descárgate nuestra aplicación oficial, se llama The Web Inglés en Casa Tunja, la encuentras en Google Play Store completamente gratis y ahí lo que vas a tener es un curso desde cero, en orden y absolutamente gratis. En el primer comentario de este video te dejo el enlace de descarga, así que ve ahora mismo y descárgatela. Pues bueno, este verbo hace parte de la lista de verbos irregulares en inglés, se dice lead, lead, lead y vamos a ponerlo en práctica ahora mismo. Vamos a hacer una conversación en donde tú eres el puntico rojo y yo soy el puntico verde, ¿listo? Para que tú escuches la pronunciación del verbo, para que escuches el uso de este verbo en preguntas en una conversación normal, ¿listo? Así que aquí vamos, póngale mucha atención. Usted recuerde, usted es el punto rojo y yo soy el punto verde. Así que comenzamos a la voz de tres. One, two, three. Actually, I like to lead people to be better in life. Yeah, it is. I led a group of people last year in a camp through the USA. I have led only one, but that was an excellent experience. Anyway, what do you do? Bueno, muy bien chicos, ahora vamos a hacer switch roles. Now we are going to switch roles. You are going to be point green, green point, and I am going to be the red one. Antes de hacer este ejercicio, vamos a intercambiar papeles. Tú vas a hacer el puntico verde, yo voy a hacer el puntico rojo, pero antes de hacerlo, quiero que tú me dejes en los comentarios ¿Qué situación crees que es esta? ¿Cuál es la relación que tienen las personas de esta conversación? Déjamelo en los comentarios, ¿listo? Bueno, vamos a practicarlo una vez más, pero tú en esta oportunidad, tú eres el botón verde y yo soy el botón rojo, ¿listo? Así que muy bien, aquí vamos a la voz de tres. One, two, three. So, what do you like to do? Do you? That's interesting. Wow, how many times have you let camps like this? Sure, I think so. Perfecto, muy bien, amiguitos, muy bien. Chicos, ¿qué significa entonces este verbo? ¿Cuál es el significado de lead o let en inglés? Significa liderar o encabezar. Liderar un grupo de personas, encabezar un grupo de personas, un grupo de amigos, encabezarlo o liderarlo, ¿listo? ¿Tú sabes qué significa esto en inglés? Haz clic, haz clic ahí. Vamos, a pip, 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 pip. No, en serio, en serio. En serio, haga clic ahí, haga clic ahí. Y si no, haga clic aquí en este botoncito acá, suscríbase al canal y toque la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.